Truculentos trucos turbos, docena de dodecaeros truchos, espejismos, espejitos de colores. De la Galera, una galería de horrores. Contenido me dejo afuera del coloniaje. Agua de colonia que no nos huele nada bien. Papisterio consagrado, consagrado, inigualable, indisolublemente demente demente. TEMENDA Diez mil malabares en bares. Alta presión atmosférica. De mis despojos despojados, descreo de lo que creo, creo. Escindidos encendidos. Político, político, poliandría de la libertad. El costumbrismo del duelo, como de costumbre, se viste todo de negro. Como la misma noche, que se amanece oscura, acurrucándose en el fondo de una cueva. Piedra de piedad, bebo de sangre turbia, en una tulipa opaca de lo más pulera. Compasión sin compasión, desacompasado a paso pasable pasacolco. Incolume impoluta, inmaculada y madura, incalumniable, enonón. Incambiable extrañado, sin razones en camino canino meado. Deslenguado lenguarás, lenguarada hasta el lenguaje de la lengua. Salivoso salivar, desalivación insalubre, salivajo lenguaje. Salivoso salivar, desalivación insalubre, salivar, 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 salivar. Salivar, desalivación insalubre, salivar, 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 salivar. Salivar, desalivación insalubre, salivar, 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 salivar. Salivar, desalivación insalubre, salivar, 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 salivar.